hola qué tal estamos en un nuevo vídeo esta vez en sur jesse sandstorm así es por fin por fin cuántas ganas o de cuántas ganas tenía que salir a este pinche juego y cómo se tardó y cómo se tardó de hecho cuánto sería hoy creo que dos años tuvo como dos años anunciado este juego que iba a salir en la playstation 4 no la con las consolas en general y pues no sé wey de repente dijeron que para fin de año creo que el 2018 bueno sé qué pedo como sabe este juego salió en pc para los que no sepan que creo que todo se sabe no muy bien y pues ya lo iban a anunciar en consolas pero pues no salió de repente ya no se supo nada hoy que hasta el otro año que salió la salió a la playstation 5 y todavía no tenía fecha de salida pero bueno cuando se veía que este juego ya no sabía nada web de repente dan fecha web de lanzamiento este año este año dan fecha y dijeron 29 de septiembre sale el juego en la versión en consola web y yo de qué puta web qué buen pedo web e incluso ya estaba en el store y lo adquirió luego la espera ha llegado a su fin y por fin ya está el pinche juego ya lo tengo y ya lo tenemos en las manos en su gente si en surgen si guata fall y surgen sandstorm que la verdad como les digo traía muchas ganas un juego pues pues táctico no táctica es la palabra clave que antes táctico es muy táctico es te matan en chinga huevos a tipo que les puedo decir a mí me gusta en el canal sólo mucho deis y no el deis y te matan en 23 balazos bueno a veces hasta hasta con uno bueno tienes que tener mucho cuidado y bueno ahorita lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo vamos a un gameplay sitio vamos a ir hablando de él pero bueno por fin por fin sale el en surgen si podemos saber qué pedo ver como ya lo fue tantito ella lo juega bueno salió a las 12 web de la noche y los servidores dije bueno a lo mejor van a ver problemillas porque siempre que salgo a los primeros minutos siempre hay como que pues la conexión o la mejor no encuentra parte o están saturados los servidores tuvo como unos 10 15 minutos por las primeras dos partidas o tres que me metí a una partida jugaba y se acababa y pues aquí se empieza otra no por votación el chica de mapa y ya me sacaba o entonces dije puta madre está como que falla en ese pedo se arregló como los 10 15 minutos en corto se arregló ese pedo aparte no cargaba las estadísticas y ahorita ya carga wey pero bueno me encantó vamos a verlo y ustedes este pues ustedes ejecuten no se escuta ver que aquí está el juego el juego de jugar juego local wey que bueno es jugar pero localmente tutoriales que hay sin tutorial es un tutorial muy básico la neta pues aquí va a estar más este más dificultoso no o sea porque es un juego nuevo pero no lo entendí muy rápido de lo entendí muy rápido y vaya que es un juego diferente un poquito los botones en en comparación con los cod no o algo así o los battlefield personalizar equipos personalices tu soldadillo no tus soldadillas luego lo vamos a checar después las estadísticas como les digo ya carga voy a carga las estadísticas y este a ver aquí está y bueno configuración ya le moví también la configuración un poquito el la pincha sensibilidad y los créditos vamos a ver los créditos vamos a ver los créditos para no te pases de ver vamos a la vamos a la vamos a la partida vamos a la partida porque ya estoy y paciente no hay paciente aunque hay dos modos de juego en insurgencia es el modo cooperativo y pues dice que lucha contra enemigos de la guía no de la guía de la inteligencia artificial o sea este no lo no lo he checado pero lo vamos a dar y este es el versus que es lucha contra otros jugadores obviamente el verso vamos a darle el verso no a ver esta push está estos modos de juego dice conflicto del de ok pues no sé es lo que está predeterminado dominación obviamente esto que bueno vamos a darle vamos a lo que esté vamos a darle lo que esté y ya vamos viéndolo no aquí estamos aquí aquí escoges tus armas hoy hay un chingo de armas hay un chingo de armas o con la m 16 a 4 que la probé tantito y creo que es pues la que más me gustó digo la más normal no que todos podemos usar pero vean la cantidad de armas que hay wey hay un chingo de armas y al parecer todas están pues desbloqueadas no yo pensé que ibas desbloqueando las pero no en insurgencia pues las tienes todas desbloqueadas hay un chingo es night price escopetas buena y de todo le puse esta mirilla bueno espero que sea la mejor pero bueno vamos a ponérsela y vamos a darle así vamos a darle al pinche insurgencia y bueno gráficamente el juego se ve estupendo en me gusta es amigo vamos a ver miren los amigos están en azul no están marcados en azul pero es que este juego pinche sonidas o que tiene o el sonidas o que tiene menos me encanta web vamos a ver lo que estamos en dominación no estamos en dominación a ver le voy a subir un poquito a los a los hoy a tomato y se me pasó o se me peló para acá aunque tenemos vamos vamos para hacia la cwe que me imagino que pues donde estar los enemigos a ver vamos a acercarnos poco a poco aquí tienes que también escuchar muy bien wey porque mira uy mierda wey quien me mató me mató ese wey me mató muy bien eh bueno vamos a darle eh ahora donde estamos estamos acá estamos acá otra vez acá atrás no hijo de la chingada wey me mató en corto wey aquí te mató muy rápido eh no sé si le di wey oh si lo maté wey uy estaba a la derecha wey algo que tiene este juego a diferencia de pues los cuts no de los battlefields wey que aquí pues el pinche no sabe si mataste el enemigo wey o se te cuenta que el disparo pues no te sale el clásico no sé si lo maté yo es lo que te digo no se sabe si lo matas o sea no te sale la kill no como en los juegos porque obviamente es un uy están todos uy 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 es que vienen por mi eh si me suben la 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 escalera algo que te puedes también asomar así como tipo el pep g muerto 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 y les digo cuando matas a alguien no se sabe wey o sea se me hace ver el como tipo la sangre hay un sniper eh me está disparando ah te puedes barrer wey no sabía oh la madre y no se sabe quién te mató bueno dice el nombre wey pero no se sabe dónde está el wey si les digo es un juego muy muy táctica no táctica no mira este wey que está viendo la pared wey siguen pasos ah es camarada es camarada ok ya tenemos todas las banderas ah están agarrando alfa wey vamos para allá vamos para allá si disparo wey tengo un poco de medio eh deben de estar aquí oh lo maté wey pero me mató otro cabrón wey les digo wey si está el juego está bien pinche ah mira ahí está wey ahí están en ahí estaba pinche campeando eh hijo de su pichibere ponde es ponde es pa'ca pa'ca hoy lo agarraron muy bien mi equipo muy bien eh le estamos dando una paliza no sé dónde están wey sinceramente luce sin charlie luce sin charlie ok ok están allá todos por acá siento que andan los enemigos también wey a ver el sonidazo wey voy a subir un gameplay con el puro sonido también wey del juego o sea sin mi voz no para que también escuchen como se como se escucha este juego es grandioso mira este cabrón esta arma es buenísima es de ráfagas uh la madre estaba atrás wey realmente bueno no sé si sean diferentes muy diferentes porque obviamente con poquitas balas te matan entonces todas las armas digamos van a ser a la madre a la madre agáchate me estaban me estaban disparando eh creo que me quieren matar no a ver aquí está si lo maté si lo maté te digo no me marca wey otra cosa que tampoco se ve wey en el en el display pues no se ve cuantas balas tienes wey oh me pensé que era un enemigo no se ve cuantas balas tienes wey entonces hay que tener mucho cuidado no no aquí no quiero asomarme wey yo siento que me va a salir un pinche sniper hay fuego amigo eh por cierto entonces si puedes si puedes matar a un camarado o te pueden matar no en una vez me salió una vez no como si ya lo jugara mucho en una partida se panicó un vato wey empezó a dispararme wey a ver vamos a ver dónde es ese ese muy bien mi equipo eh se ven muchos impactos pero no sé dónde están wey acá va a estar el pinche batido el camperillo no mira 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 uff buena bajita buena bajita vamos a agarrar la letra wey a ver vamos a cargar el arma no sé cuántas balas tengo wey pero la voy a cargar y estaba ahí wey si lo vi wey pero un poquito tarde a por cierto wey otra cosa chingona del juego wey que creo que es de lo mejor wey es de lo mejor que tiene o sea obviamente las gráficas yo siento que están bastante bien me están impresionando estoy jugándolo en playstation 5 no sé si en play 4 se vea se vea tan bien pero yo lo siento muy bien eh gráficamente algo algo bien eh la neta comparado con wey es que no quiero ni mencionarlo wey cut bangward creo que aquí está alguien wey no lo maté verga wey le disparé chingo de veces no sé si lo maté wey yo wey pero sí como que está difícil eh gráficamente les digo chingón eh chingón y que otra cosa les iba a decir wey no mames wey es que oh es enemigo no wey pensé que era camarada wey a ver si otra cosa que está bien chingona del juego es que tiene micrófono wey o sea doy cuenta que hay micrófono de proximidad wey o sea puedes escuchar las voces ahorita no está nadie hablando wey no sé si me estoy escuchando esos cabrones wey yo estoy hablando wey me vale virgi me vale virgi me vale virgi estoy grabando un gameplay para el fucking canal no si me estas escuchando pues que suscríbanse a reba datos no reba datos el enemigo ese oh si 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 vamos a meter vamos a meter verga wey casi se me iba wey mira 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 acribillado no wey que putiza le estamos dando wey Qué equipazo Y aquí cambias de A granada y todo, está medio rarío En el... Vamos a entrar a ver si mato a alguien Vamos a seguir este... Ahí está Están hablando, ¿eh? No sé si me están escuchando ¿Cuántos matamos? Nueve cabrones Nueve, siete Vamos a otra partida, vamos a otra partida Porque esta... Ya creo que estaba empezada, ¿no? Estaba empezada Victoria, Victoria, estupenda Victoria, estupenda Vamos a otra partida, vamos a otra partida Aquí se... Aquí es donde se... Se bota, güey Güey, es que me encanta, güey Ese pedo, güey Viene por todos los mapas Que están los mapas Están bien vergones, güey No sé cuál será Bueno Ya jugó en Ministry Está chingón, ¿eh? Vamos a botar por este Me gusta porque están como... El estilo de... Ah, estos están botando A escenarios, a otros escenarios No mames, güey Pues aquí un vergo, güey ¿Para qué? Aleatorio, ¿no? Aleatorio, chingos de madre Pues sí, güey Es que todos están buenos, güey Me imagino que... Obviamente hay unos mejores que otros Pero bueno Son nuevos, güey No los conocemos Mira, es el que quería yo Eh... Nadie los conoce, güey O sea, qué pedo Bueno, yo no los conozco, ¿no? Pero sí les digo Eso está bien chingón del juego, güey Que tiene como... Micrófono, güey Ahorita pues... No sé si me están escuchando Creo que no, güey Porque estoy en... En... En chat de... De... Pues acá privado Pero yo los estoy escuchando, güey Es lo raro, no sé Igual y me están escuchando Como les digo Todas las pinches mamás Que estoy diciendo, ¿no? Pero... Este... Está bien mamalón, güey O sea... Escucharlos a los cabrones, güey Que están dentro de un cuarto Y que... Ey... Ya te estoy... Ya te estoy escuchando, güey Les puedo decir mamá y media, güey Sé que estás aquí O cosas así, güey Estás hablando de enemigos, güey Y obviamente... Y obviamente puedes escuchar a los camaradas Pero te pueden escuchar, ¿no? Mira, por ejemplo Está hablando de ese que, güey Es camarada No sé si me está escuchando, güey ¿Me estás escuchando, perro? Hidro ¿Cómo se llama? Hidro Creo que no, güey Creo que no Vamos a seguir jugando con la misma arma, ¿no? Con la misma arma Güey, es que está... Ah, güey, 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 güey Estoy un poco excitado, ¿no? Estoy un poco excitado Ah, todavía no empieza el juego Todavía no empieza el juego Ok Vámonos, vámonos a partida Estamos en Insurgency Sam Storm, por fin Güey, güey, güey Miren las gráficas, güey What the fuck, güey Qué chuladas las gráficas Este mapa está chingón, ¿eh? Mira nomás Capturar bandera Vamos a capturar bandera, güey Y a ver qué tal nos va En esta segunda partida, ¿no? En la segunda partida De Gameplay Gameplay totalmente Menos mal, güey, güey Qué chulada, güey Lo veo bastante bien, ¿eh? Lo veo bastante bien gráficamente, güey Y fluido el juego, güey Fluido el juego Porque Sí me temía, güey Que cuando sale, ya saben Cuando sale un juego Y lo trasladan de PC a Play, güey A consolas en general A ver Sí, disparos Mira, esto está con madre, güey Que te puedas Inclinar, güey Vamos a ver Aquí no hay salida Viene alguien, viene alguien Oigo pasos, güey, pero Mira Muerto, muerto, muerto Es enemigo Güey, todavía no me acostumbro A la A la madre Humo, humo, humo No me acostumbro al juego, güey Al Al disparo, güey O sea, sí está cabrón, güey Mira, mira, mira Güey, güey Güey, güey Güey, güey Güey, güey Güey, güey No, güey Que llegó uno por acá, güey Esta arma como que De lejos No es muy, muy efectiva Que digamos Es que cuando Te Te acercas a la A la pared Como que El arma se Se hace para un lado O sea, se hace para arriba, güey Obviamente Eso es realístico, ¿no? Verga, verga Me paniqué un poco Si te paniqueas, eh En el juego, eh A ver, estos, güey Están campeando aquí Entrando en el sniper Luzin, ey Ok, están allá, güey Uh, uh No, no, no Eso es camarada, es camarada Cuidado con el juego, amigo, eh Verga, güey Ni supe de dónde Estaba lejos, yo creo Quedó mi monillo Vámonos Acá hay esto, pero Acá hay, güey Qué pedo Bueno, todavía no conozco Los mapas, eh Así que vamos a estar Manqueando bien gacho, eh No mames No sé si lo maté, güey Creo que no, mira Hijo de perra, güey No, no estoy No te digo No estoy acostumbrado Bien al A esta arma A ver, puedo bajar por aquí El enemigo Ah, güey A veces me paniqué, güey Pienso que es un enemigo Y es un camarada Que es donde me mataron, güey Va a tener que andar por aquí, ¿no? A la mierda, güey Vamos a capturarlo Creo que ya lo mataron A ver Mira, mira El camaradilla Buena, buena A ver Mira, le puedo poner De disparo único O de ráfagas, güey El juego El juego La pistola, güey El arma Pero yo siento que Ráfagas está buena, güey Y aquí está bien abierto, güey Sí, a huevo, güey Ah, güey Están matosos con sniper, eh Bueno, ese no era sniper Pero Están campeando gacho, eh Creo que me respondieron Y me mataron Vamos para acá, vamos para acá Vamos a subir por aquí, güey Debe estar por aquí el cabrón Cautelosamente, güey Es que este juego Te digo Tienes que andar bien Con chingo cuidado Muertos, muertos Doble baja, güey Doble baja, estupenda Creo que hay otro por aquí, eh ¿Está arriba, güey? Creo que está arriba Creo que está arriba Mira Muerto, muerto Se me están acabando las balas Una vez en la cámara Recarga, revive Y luego En la cámara Decía Obtener otro cartucho Recarga luego de revivir Y luego De una recar... What the fuck No entendí, güey Ahí va un vato Un vato Un vato A la mierda, güey Me inventé la de pinche ninja Oh, lo mataron Puedo subir por aquí Oh, ando buggeando el juego Se escuchó un... Pasos Pensé que era alguien, güey Podría capturar Sí, verga, güey Podría haber capturado esa bandera, güey Pero está muy... Muy abierta ¡Hidro! Qué bueno que no me están escuchando Al parecer, güey De estos mequetrefes Porque vamos ganando, ¿no? Vamos ganando Y... Pero el pedo es que tienen dos banderas Uf, no me quiero asomar ahí Oh, la verga Pensé que era enemigo ¡Oh! Vamos pa' acá, vamos pa' acá, vamos pa' acá No mames Está bien el culero aquí Bien abierto, eh A ver, puedo subir aquí ¡Y enemigo, güey! Sí, sí escuché los pasos, güey Se escuchan muy, muy... Se escuchan, güey Pero piensas... O sea, puede ser que sean camaradas O eso que te... Como a veces te confundes Lógicamente, ¿no? Lógicamente Está chingo este mapa, eh Pero sí está como que bien abierto Como pa' sniper, eh Está muy bueno A ver Sí, sí lo escuché, güey Sí escuché a ese cabrón Creo que es el mismo que me mató, güey Fianzo Hijo de tu puta Maldita sea, maldita sea Vamos a agarrar letras Vamos a agarrar letras Porque esto ya... Vamos a agarrarla Hola, verga Pensé que era un enemigo, güey Me calmao, loco Sí, güey Estaba arriba el cabrón, güey Estaba arriba el cabrón, güey A ver Quítate, quítate Voy a pasar, voy a pasar Voy a pasar el comandante Uy, verga, güey Sí, paso, sí, paso Es camarada, es camarada Granadita, granadita, granadita No, mames Bien mal lanzada, güey ¡Hala madre! Me caí, güey Mira, por acá, por acá, por acá ¡No, no tengo balas! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Wey! ¿Por qué se me acabaron las balas, güey? Güey, si tenía chingo de balas, güey No entendí, güey ¿Qué the fuck, güey? ¿Se me acabaron las balas de las dos? Un poco bolas, eh No entendí ahí ¡Súbete, súbete, súbete! No puedes subirte Mira, es que aquí no se puede, güey Un lugar bastante Bastante culero ¡Vierga, güey! Es que todavía No controlo, güey No controlo bien El pinche El modo disparo aquí, eh Verga, verga Me están disparando No sé de dónde, güey Creo que de allá, güey Este güey anda bien paniqueado Gritando y la chingada Calmao, calmao Y verga, güey Un sniper, ¿no? Güey, ¿cómo no matan a ese güey? Hijo de la chingada Podría cambiarle la mira, ¿no? Vamos a cambiarle la mira, güey A ver No sé cuál No sé cuál sea la mejor, güey A ver esta 1.5 Esta es la que estaba usando, creo, ¿no? ¿O cuál era, güey? Estas traen como dos Oso, qué chingados A ver, vamos a usar esa Creo que cambia al momento de que... ¿Qué pedo? ¿Por qué no se oye el sonido? ¿Traía silenciador o qué? Creo que sí mató a un güey Eran dos ahí A ver, esta mira Ah, bueno, no tiene mucho zoom, güey Quisiera una que tuviera más zoom A ver, vamos a cambiarla Pues esta, ¿no? Creo que es la... Vamos a... ¿Es la que traía o qué pedo? La 1 por... Por 1.5, me imagino, ¿no? Vámonos, vámonos Hijo de la chingada Muy bien, muy bien Agarramos la bandera Pero vamos perdiendo, güey Vamos perdiendo, amigos Échenle, échenle huevos Estamos como... Güey, es que me gusta el pinche juego Como estilo... Pues no sé, güey Como el Modern Warfare 2 Me recuerda, güey Modern Warfare 2 Y gráficamente se ve muy chido, güey Lo maté No Atrás, güey Sí, me salió atrás un cabrón, güey Puta madre, güey De allá venía, güey Vamos, vamos, amigos A la madre Esta tiene chingo de zoom, güey Está más o menos, güey Si le pongo disparo único, güey Güey, estaba un vato ahí No lo vi No lo vi Mira, 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 mira El camperillo Ja, ja, la mierda, güey A ver, ¿dónde está? Es por aquí, ¿no? Ahí debe estar Ah, güey, güey Buena, güey Buena, güey Y me chingué Dos bajitas muy buenas, ¿eh? Ah, huevo Estupendo, güey Esto duró 12 minutos, güey Güey, qué gameplay Ya tan largo ¿Cuántos matamos, güey? 12-13, güey Un poquito, un poquito ahí 12-13 asistencia, güey Bueno, estuvo bien Estuvo bien 12 bajitas Para hacer un mapa que no conozco Estuvo bien Bueno, pues espero que les haya gustado Deja tu like para más Insurgency Sandstorm Y bueno, pues suscríbete al canal Si no lo has hecho Espero que les haya gustado Este videíto Y nos estamos viendo Adiós